La Tremenda Corte La Tremenda Corte Audiencia Pública El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso Buenas noches, secretario Buenas noches, señor juez ¿Cómo sigue esa luz? Ay, cada día me convenzo más de que todo lo que me pasa a mí depende de lo que coma ¿De veras? Sí, porque fíjense, si como hígado me duele el hígado Si como costilla me duelen las costillas Y si como coco me duele el coco Pues óigame, no se le vaya a ocurrir comer casco ¿Por qué? Porque le va a doler todo el cuerpo Póngase diez pesos de multa por ese consejo No, señor juez, yo no hago más que preocuparme por su salud Póngase diez más para que no se preocupe tanto Y a ver qué caso tenemos para hoy Bueno, un fotógrafo que viene acusado de estafa ¿Por qué lo acusan de estafa? Por un problema que hubo ahí con unos retratos Pues llame entonces a los complicados en ese retraticidio Enseguida, señor juez Luz María Nananina ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Ruente! ¡José Candelario, Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver qué les ocurre a ustedes hoy ¿Qué Tres Patines me ha vuelto a estafar, señor juez? ¡No diga eso, Rudecindo! ¡Sí, señor! No, si lo digo, usted mismo No le haga caso, señor juez Porque eso no es verdad, chico Yo le doy a usted mi palabra De que ahí no hubo estafa ninguna, chico Ajá, y usted se imagina Que el señor juez va a creer esa palabra, ¿no? ¿Por qué no, señora? Porque eso es lo mismo que dice usted todos los días Eso le demostrará a usted que yo soy un hombre de convicciones firmes Ah, sí Y no una persona como usted que hoy dice una cosa y mañana dice otra ¿Yo? Sí, señora, sí Si no, dígame, ¿qué cosa es hoy? Jueves Ah, ayer le pregunté y me dijo que era miércoles Hágame el favor Pero usted oye eso, señor ¿Usted está oyendo esto? ¿Cómo no, déjelo, déjelo? ¡Ay, Dios! Dígame Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, sí Dígame, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor Que ayer cumplía yo mis 25 años de casado Y usted sabe que siempre se acostumbra a celebrar una fiestecita, ¿verdad? Sí, en efecto Honesta, una fiestecita honesta Sí Pero yo le llevo ventaja porque usted celebró su boda de plata, ¿no es eso? Exactamente Pues mi mujer y yo acabamos de celebrar nuestras bodas de perla ¿De qué, chico? De perla Y tu mujer es buena, ¿no? Buenísima Entonces la perla eres tú, ¿no? Usted tiene ganas, Tres Patines, de que yo le ponga 180 días No, chico, yo no tengo ganas de nada Pero tú hablaste ahí de una perla Y esa perla tiene que ser alguien, ¿no es así? Sí, no, señor Eso quiere decir que mi mujer y yo cumplimos 30 años de casado Y a los 30 años de casado se celebran las bodas de perla Ah, bueno, está bien, yo no lo sabía eso Sí lo sabía, señor juez Lo que quería era llamarle perla a usted, ¿lo sabía? Palabra no, palabra no Sí, sí, te conozco como nadie, mijito Hombre, oiga, mire Te conozco como nadie, corazón ¿Quiere que se lo jure? Que le caiga comejen en el espinazo ruedecindo si es mentira Oiga, oiga, oiga ¿Qué es eso? Un momento, hombre ¿O va usted a pedir que me caiga comejen a mí, hombre? Por Dios Pero es que es para que el señor vea que el asunto de cuando... Pues déjelo, déjelo, déjelo Que se quede sin ver nada Bueno, ya, 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 ya Y para que... Vaya, no me haga carga, ¿no? Ay, yo tengo pato de palo Cállese la boda Y para que lo vaya sabiendo, Tres Patines El primer año de casados se celebran las bodas de papel ¿La boda de papel? ¿Y eso por qué, chico? Porque ahí todavía la luna de miel está haciendo su papelito Ah, sí Pero el segundo año ya suele haber habido la primera tángana De modo que las bodas que se celebran son las de algodón Las de algodón, sí Y no hay bodas de ánica y de yodo y eso, ¿no? No, en las de algodón ya va incluido el ánica y el yodo El mercurocromo y todo eso Sí, sí, también, sí Luego siguen las de cuero, las de flores Las de madera y las de hierro Hasta que en el séptimo año se celebran las de lana ¿Y por qué las de lana, chico? Porque a los siete años de casado ya el marido se ha acostumbrado a ser mansito como un carnero Como un carnero y ahí viene la lana, ¿verdad, chico? Mira qué cosa ¿Y a los ocho? A los ocho se celebran las de bronce y a los nueve las de barro ¿Las de barro? Esas las estoy celebrando yo todavía ¿Por qué las está celebrando usted todavía? Porque a los nueve años de casado mi mujer me dijo Lo diciendo Hoy son nuestras bodas de barro De manera que no barro más Y desde ese día me puso a barrer a mí Ah, vamos A los diez años se celebran las bodas de lata Tú ves, eso está bien Porque a los diez años ya es una lata, está en casado Sí Y a los catorce las de losa ¿Las de losa a los catorce? Sí No, creo que no está bien eso ¿Por qué no va a estar bien eso? No, porque nananina me tiraba a mí la losa a la cabeza mucho antes de los catorce, chico No, no se lo discuto Pero esos son asuntos personales que no le interesan al juzgado Porra, y está bien, sigue entonces, chico A los veinte años se celebran las de porcelana ¿Y eso? ¿No son las mismas de losa? No, señor ¿No? Las de losa son a los catorce Bueno, pues nananina no se andaba fiando si era de losa, de porcelana Bueno, le repito que eso no le interesa al juzgado Bueno, tampoco me interesa a mí la gobera que tú estás haciendo en la explicación Tienes que oírla Póngale diez pesos de multa ahí, secretario ¿Va a seguirle oyendo? Sí, va Bueno Vamos a ver en lo que para Para terminar le diré que a los veinticinco años se celebran las bodas de plata A los treinta las de perla Y a los cincuenta las de oro Y a los setenta y cinco las de brillante Está bien eso ¿Y a los cien, tú? ¿Cómo a los cien? ¿Qué bodas se pueden celebrar a los cien años de casado, Tres Patines? Ah, ¿no te la sabe? No, señor Las de hueso, chico Póngale un hueso de multa a Tres Patines, secretario De la canilla Sí, señor De hueso canilla Y siga usted, Rudecindo Quedamos en que usted celebró su boda de plata con una fiestecita, ¿no es eso? Sí, doctor Sí, una fiesta que no es que yo lo diga Pero vámona bien, parece que me quedó bastante bien ¿No es así, nananina? Como no, señor juez Hubo dulces, bocaditos, vino, licores de todas clases Porque Rudecindo se cansó de abrir botellas No, eso sí es verdad, cabrero Mira si abriría botellas este hombre Que llegó un momento en que ya no pudo seguir abriendo más botellas ¿Qué le pasó? ¿Se le cansó el brazo? No, enderezó de saca coche, chico No me diga Sí, enderezó de tu rebusón Sí Lo enderezó, chico No Era un intilete lo que tenía en la mano ¿Un qué? Intilete Es, es, es Es lo que yo te digo No, señor, es tilete No es intilete Intilete es eso Es tilete De hecho, sí No, es tilete Es tilete Es, 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 ti Le, te Dígalo ¿Eh? Dígalo No, sí, ya me lo aprendí Bueno, dígalo ¿Eh? Es tilete Es tilete Ah, bueno Él abría la botella con un estilete Bueno, oígame, se jalaría a todo el mundo, ¿verdad? No, doctor, no Porque lo que yo hacía era un ponche de vino con agua ¿Se da cuenta? Ah, vamos, mezclaba usted el vino con agua Sí, doctor, sí A todo el que llegaba Pues le daba un vaso de vino con agua Ah Y yo, para mantenerme sereno Sí Solo tomaba la mitad ¿La mitad de un vaso? No, la mitad del ponche ¿Cómo la mitad del ponche? Sí Yo botaba el agua y me tomaba el vino nada más Ah Yo luego Bueno, ¿y qué? Pues como es natural, hombre, mi querido doctor Yo quise que me hicieran unas fotos de mi mujer Y yo los invitaba a la fiesta Para mandarlos a los periódicos A fin de que salieran en la crónica social, ¿no? Y en las páginas de las quintas y esto Sí Fue muy bonito Y Tres Patines entonces me dijo que él se encargaba de hacerme esas fotos Ajá Sí Y eso, Tres Patines, ahora se ha metido usted a fotógrafo Sí ¿De qué se ríe? No, no, nada No, pero esa sonrisa suya No, no, sí Porque yo quería ser músico, ¿tú sabes? Ajá Pero resulta que me suspendieron en el examen de trumentos musicales De trumentos ¿Trumentos musicales? Trumentos Lo que se usa para tocar la música Bueno, ¿y por qué lo suspendieron en los trumentos musicales? No, porque el profesor me preguntó, chico, ¿qué es la guitarra? Ajá Y yo le dije, seguida, conté, seguida ¿Qué dijo? Digo, la guitarra no es un trumento de cuerda Un trumento de cuerda Se lo dije yo Sí Luego me preguntó de nuevo, ¿qué es el cornetín? Ajá Y le dije, el cornetín es un trumento de torcido Que viene, parece ser un trumento de metal Ah, de metal, también Pero después hizo así, me hizo la pregunta, ¿tú qué es el tres? Ajá Y yo le contesté, marinero ¡No me diga! Ajá Ah, entonces usted no pudo ser músico No, tuve que dedicarme a fotógrafo, ¿tú sabes? Entonces ahora es usted fotógrafo Sí, ahora soy fotógrafo especialista, devora, butizo, fiesta, velada Sobre todo, hoy en velada, chico En velada familiares No, en velada, no, familiar, no En fotografía velada, chico Yo no sé qué me pasa a mí que cada cinco fotografías que hago Velo cuatro, chico, por lo menos ¿De veras? Ah, ¿tú has oído hablar del séptimo velo? Sí Bueno, lo velé yo también, chico No me diga Usted como fotógrafo es una buena basura, lo que es usted, un mataperro, lo que es usted Exactamente, y un buen estafador también Hombre, oye, diciéndome estafador a mí después que yo fui tan gentil que le regalé un cake para su fiesta a usted, compadre ¿Le regaló usted un cake? Sí, chico, un cake preciosísimo, chico Y sobre todo, la verdad, me costó barato, chico ¿Cuánto le costó? 75 kilos Qué barato, ¿en qué dulcería lo compró? No, yo no lo compré en ninguna dulcería ¿Y dónde lo compró entonces? En la casa en Pecho, en la favorita de Basairo No me diga Sí Tomá le vendió a usted el cake ese Tomá me lo vendió, sí ¿De quién era ese cake? Bueno, era de un tipo ahí que se iba a casar hace como tres años Sí Pero a última hora la novia dio mancha atrás y entonces él, para no perderlo todo, empeñó el cake de boda en 40 centavos Bueno, pero entonces ese cake tenía que estar ya tan duro como una piedra Bueno, sí, no, sí, sí, sí Estaba un poquito durito, sí Pero date cuenta de que ese cake era para Rudecindo, chico Bueno, ¿y qué? Que Rudecindo está durito también Ah, está bien, entonces ¿Y qué, Rudecindo? ¿Usted se comió ese cake? No era cake, doctor, era un brazo gitano Ah, brazo gitano, pero se lo comió Que va, doctor, hombre, se lo devolví ¿Y qué hizo usted con él, Tres Patines? Se lo llevé a la novia mía, chico ¿A Cucucita? A Cucucita, sí ¿Y ella no se lo rechazó? No, que va, no, ella es muy fina La nena la conoce, ¿verdad, nena nena? Oh, finísima, es finísima Es tan fina que parece un palo de escoba, mira si es fina Bueno, sí, ¿verdad que ella está un poco la vitamina que le falta, no? Pero eso es cuestión de gusto, caballero, la verdad, es flaca, pero... Sí, 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 sí Desde luego, ¿a usted le gusta así, no es eso? Bueno, no, a mí me gustan más las hermanas Ah, ¿tiene una hermana? Sí, tiene una hermana, sí Pero oye, la hermana preciosa, oh, como me gusta a mí la hermana ¿Entonces por qué no se case usted con la hermana? Porque yo no le gustó a ella, parece, no sé Bueno, en fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Bueno, pues nada, doctor, que Tres Patines se comprometió a hacerme una docena de fotografías Una docena no, doce Doce, una foto, una docena Vamos, de fotografía de los invitados a la fiesta mediante el pago de cinco pesos que yo le pagué por adelantado ¿Y eso no era muy barato? Bueno, señor juez, yo le advertí que no estaba dispuesto a gastarme mucho en eso Que si me iban a salir caras, pues no quería dar fotos Porque verdaderamente lo importante en las crónicas sociales no son las fotografías que se publican ¿Qué cosa es entonces? Los pies de grabado que le ponen los cronistas Que es donde le dicen a uno el correcto caballero, el acaudolado comerciante y todas esas cobras que usted conoce Bueno, pero ¿y qué? Tres Patines no hizo la foto Sí, señor juez, pero se apareció con una foto que no sirven Porque en esa foto no puede distinguirse a nadie ¿Por qué no se puede distinguir a nadie? Porque no se le ve la cara a nadie, doctor Retrató todo el mundo ahí de la cintura para abajo Bueno, pero la culpa de eso fue de usted, ruedecino Porque yo pensé que eso era lo que usted quería, chico Indito Dios, pero ¿cómo iba yo a querer eso, compadre? Ah, yo no sé, pero tú me lo dijiste, chico Seguro, Tres Patines Sí, chico, me lo dijo No, te lo dije, chico Sí, lo dijiste, chico Mire, señor juez, cuando nosotros en Compencipiamos a tratar el asunto de la fotografía Sí Ruedecino me dijo a mí, no quiero que me salgan caras Ajá Si me salen caras, no quiero las fotografías No, pero eso era diciéndole que no quería que le costaran mucho Bueno, pero yo creí que era que no quería que salieran caras en la fotografía Entonces pensé, está bien Pues no le retrato la cara a la gente Cuenta, y usted no trató de hacer ninguna aclaración ¿Cómo no, chico? No, pero él insistió en la misma cosa ¿Cómo que insistió? Sí, porque yo le dije, entonces no quiere usted foto de las caras Y él me dijo, no, porque son para la crónica social Y ahí lo importante son los pies Maldito sea dior Pero yo le estaba hablando de los pies de grabado Ah, yo creí que hablaba de los pies de la gente Como tú tenías un par de botines blancos puestos Yo dije, a lo mejor está interesado que se lo retrate Ah, sí Escriba ahí, secretario Venga a la sentencia El delito no está claro Pero a la lengua se ve claramente que es usted un fotógrafo muy raro Lo absuelvo, pues no hay motivo para imponerle sanción Pero eso sí, le prohíbo ejercer la profesión Con Leopoldo Fernández, Aníbal Demar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz Escribe Castor Bispo, producción y dirección de Paco Lara Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla, les dice Muy buena suerte, amigos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!